¡Largaron! Comienza la competencia con el número 3, tomando la iniciativa por el lado exterior, lo sigue al pescuezo del número 4, por adentro el 1, ahora sobrepasa a ambos, más atrás queda el número 8, detrás de estos el número 2, el número 9, el 6 y el 5, cerrando la marcha. Descontados los primeros metros de carrera, el 1 se afianza a la delantera, le saca dos cuerpos ahora al número 4, que por el lado exterior lo sigue, detrás de estos quedan el número 7, el 3 y el 9, más atrás el 8 y el 2, en el ingreso al codo, el 1 continúa comandando las acciones, se acorta las distancias con el número 4, por afuera el 7 y el 9 vienen ganando metros, en mitad de codo, ahí lucha la vanguardia, el 4 por afuera, el 1 por adentro, por afuera el número 7 y el 9 salen en busca de los punteros y los competidores se aprestan a hacer el ingreso en el tiro derecho final, 400 metros para el disco con pequeña ventaja, sale el 4, el 7, ahora lo sobrepasa y intenta la escapada por el lado interior, el número 1 por afuera el 9, más atrás quedan el 3 y el 6, 250 metros y cabeza a cabeza por el lado interior, tiene pequeña ventaja, el número 7 lo sigue y se resiste el número 9, más atrás queda el número 4, el 3 que sale en busca del tercer lugar, 100 metros finales, el 7, afianzado la delantera, se dirige al disco, le va a sacar dos cuerpos de ventaja al número 9, pocos metros y el 7 se queda con la carrera, seguido de 9 y 4, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.